Lo que está sucediendo es esto, pucha paso, pudo haber pasado un ratón por ahí, pudo haberse movido una lámpara, y eso fue lo que escuché. Luego de que hace todo este descarte... Exacto, aplica una serie de murallas racionales primero, y luego de eso hace un colado. Es por eso que generalmente ella nos puede narrar muchas cosas, pero que solo quedan para ella. Solo ella nos puede sentir o ver. Y es por eso que parte de eso lo graban, o los videos graban también. Ahora, la psicofonía, que hay que usar un poco lo de acostumbrarse, pero ahora hay dos más claras. Ahora, la hemos hecho hasta acá en Chile, hasta el 31 de octubre, y tenemos la segunda parte, o sea, el segundo video de esta experiencia que duró hasta altas horas de la noche, de la madrugada, perdón. Vamos. Cuesta obtener psicofonías, pero aún así Maggie acaba de obtener una segunda psicofonía, y esta vez es un lamento. Y afirmativamente que era una mujer, como yo lo pensaba, quisiera me dieras una muestra, si es posible, de tu nombre. Es una muestra, si es posible, de tu nombre. Bueno, Mimi también, la perrita que trajimos, labradora, para que en el fondo nos ayudara a tratar de captar quizá lo que los humanos no podemos captar, ha resultado también bastante beneficiosa. Bueno, cuando entramos a la sala de los dioses, ahí estaba Osiri, se volvió tres y cuatro veces, se ponía inquieta, como sintiendo la presencia de otra persona, no solamente la mía. Parece que la tesis se está cerrando en torno a la sala de los dioses. Por lo visto, Mimi corrobora también lo que la magia ha obtenido otra vez de la psicofonía. Con tu nombre, y segundo, ¿de dónde vienes? ¿Sí? Con tu nombre, y segundo, con tu nombre, y segundo, con tu nombre, y segundo. No sabemos si es un nombre propio, estamos especulando, podría ser uno de los miles de esclavos que quizás falleció en la construcción de estas tumbas, de estos monumentos. No lo sabemos. Gracias. Tuvimos resultados notables, más de lo que esperábamos encontrar. Una voz nos habló, nos dijo, aquí es. Posteriormente, un nombre propio que se identificó como Aere, y finalmente una especie de gruñido que no sabemos a qué atribuir. A otro tiempo, a otra cultura, llevan en sí mismo un significado y una magia que todavía no se ha perdido. Cosas ocurrieron, definitivamente fue fructífero la visita de nuestro equipo de Ghost Hunter. En realidad, ellos pueden estar en nuestro servicio, ellos tienen una comunidad hace bastante tiempo, y hacen tour para todos aquellos que quieran sentir una experiencia en vivo e indirecto. Tú sabes que te llevan al ex Hospital San José, donde hubo cualquier cantidad de muertos por enfermedades, así de carácter poco menos que medieval. Y ellos comienzan a llamarlo, y gente con sus cámaras, y comienzan a ver luz y todo. No todos aguantan, pero es una experiencia bastante fuerte. Sabes que en alguna oportunidad tuve el chance de hacer un recorrido, también como una visita, en un cementerio que se llama El Presbítero Maestro, en Lima. En Lima, donde los entendidos en el tema aseguran que se escuchan almas en pena, y yo no sé si de verdad uno va sugestionado o no, pero yo desde que entré, empecé con una cantidad de sensaciones. Me daba frío, me daba calor. Escuchaba cosas por acá, como que se me movía el pelo por acá. La temperatura es clásico. Qué susto más grande. O no, Salfate, lo de la cambio de temperatura es clásico. Es clásico, generalmente tiende al frío, pero también normal que de repente, cuando hay como una calma, cuando hay como una especie de diálogo, cambia calor fuerte, pero calor así de día. Está ahí de noche, tenía el frío, y de repente le hay que sacar toda la chaqueta y empezaría a sudar. Y es como que se agudiza un poco la mirada, pues empiezas a ver, yo estoy medio ciega, pero igual como que veía sombra, se movían los árboles, entonces uno intenta hilar todas estas cosas, pues, que es agradable. Bueno, a propósito, ya que usted tiene experiencia, y se nota que es una mujer valiente, además de ser un escorpión, si nosotros hacemos una experiencia similar, ¿nos acompañaría? De todas maneras. ¿En serio? Sí. Hay hecho limitaciones y después no hay, pues. No se logra concretar, pero... Ok, aquí vamos a concretar. Pero ya tenemos un equipo de personas que están dispuestas y que tienen todo un modo operando al respecto. Aquí tienes que concretar. Yo pongo mi... yo soy de sensaciones vírgenes. ¿Qué? O sea, estoy dispuesta a experimentar estas cosas. Ah, bueno. Ah. Esa es la idea. Muy bien. Bueno, yo también. Gracias. Ya, está echada la embatición. Bueno. ¿La embatición? No, maldiciones también. Y todo lo demás es propio que rodean al tema del antiguo Egipto. Mamá, mamá, en el colegio me dicen Salfate. Todo calza, hijo, todo calza. Todo calza.